Y aunque trates de olvidarme, eso nunca lograrás Y aunque trates de borrarme en tu pensamiento ¡Cada día estoy! No me vas a olvidar, no me vas a olvidar No me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, no me vas a olvidar No me vas a olvidar, nunca jamás